de la Comisión Ambiental de la Maigalópolis y está en la línea del financiero. Martín, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. El agradecido soy yo de poder platicar contigo y todo tu auditorio. ¿Qué es lo que estamos respirando los que vivimos en el Valle de México, Martín? Como bien haces referencia, tenemos muy mala calidad de aire por ozono, Héctor. Desafortunadamente, estas condiciones de estabilidad atmosférica, poco viento, alta radiación solar y obviamente poco humedad, pues generan que a partir de la una de la tarde se vaya generando el ozono con estos precursores, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, en especial los compuestos orgánicos volátiles, y nos generan este contaminante que es muy agresivo a vías respiratorias. No solo nos está afectando al sistema respiratorio, sino también cardiovascular. Es importante no exponerse al aire libre, a ningún esfuerzo vigoroso. entre la una y las siete de la tarde es la recomendación, sobre todo, Héctor, aquel grupo vulnerable, que son los niños menores de seis años, las personas, mujeres embarazadas, los adultos mayores y personas que ya tienen una cardiopatía o problema respiratorio, que no se expongan al aire libre. Correcto. El último reporte que se tiene, ya actualizado, el de las 18 horas, lo que estamos viendo, Martín, es que tenemos 163 puntos de ozono con la zona más contaminada, que es la de Camarones. Sí, pero también, como podrán ver en el sistema, tenemos cinco estaciones por arriba de los 150 puntos del índice. Esto nos muestra una muy mala calidad de aire en el Valle de México. Como podrán observar, es una franja. Esto quiere decir que hay un transporte de contaminantes por el viento hacia esa zona. Es muy importante que estén atentos por su conducto, de todo el sistema de monitoreo atmosférico, y sobre todo, que entiendan que las medidas que estamos tomando es para proteger esto, la salud de la población. Sé que son muy incómodas, pero también estamos atacando todas las fuentes de contaminación. Esto es industria, evaporación de gases en gasolineras, el trasbasiado de tanques de gas, y bueno, una serie de medidas que lo que busca es reducir estos picos de ozono, Héctor. Correcto. ¿Cómo estarán las condiciones para este fin de semana, más cercanamente para este sábado, Martín? Mañana vemos condiciones muy parecidas al día de hoy, desgraciadamente, Héctor. Sabemos que los pronósticos del tiempo varían mucho. Debemos tener ya esta influencia de humedad del Golfo y del Pacífico, pero en estos momentos no podemos establecer un mecanismo de buenas condiciones de calidad de aire para mañana. Caray. Pues estar atentos, entonces, ¿cuándo será el próximo reporte, el día de mañana más cercano, para definir si es que el programa hoy no circula extendido, la contingencia ambiental sobre todo, podría aplicarse o seguirse aplicando este fin de semana, Martín? ¿Más o menos a qué hora mañana? Estaremos haciendo un primer recorte a las 10 de la mañana y posteriormente, ya después de las 3, donde tenemos este pico de ozono, entre las 3 y las 4, daremos nosotros a conocer el reporte y les invito a todo tu auditorio a que consulten la página www.gov.mx-comisión-ambiental, a efecto de que estén informados y, bueno, obviamente, por tu conducto y todos los medios de comunicación. Por supuesto que sí, muy atentos, entonces, Martín Gutiérrez, coordinador ejecutivo de esta Comisión Ambiental Metropolitana. Gracias. Gracias, un saludo.